¿Qué hubo de plebada por acá sus amigos de Valencia? Vamos a enviar este corridazo por acá acompañados con nuestros compas de Ruta 11 Claro que sí mi compa, enviamos por acá este corrido titulado El Tronador Y esto dice, así variante ¿Qué hubo de mi compa donde me lo fui a topar? ¿Qué dice mi compa? Tranquilo, tranquilo más Qué bonita troca, se le ve que va para arriba Nada de eso compa es de un cuñado de mi prima Estuve marcando mucho y ya no contestó Perdí el celular y ya no supe qué pasó Era mucha merca y usted sabe dónde vivo La neta mi compa me la quitaron los gringos Vamos a mi troca, plebés, echenlo pa' arriba No se va a poder porque vengo con mi familia Es el trabajo que a mí no me gusta hacer Compa déme chance pa' pagarle, déme un mes Tuviste bastante y como tú todo se dobla Cuando de la muerte empiezan a oler ese aroma Se acuerda mi compa que llevo pidiendo un paro Es que por otra parte los negocios me tronaron Sé de buena fuente que a usted nunca le tronó Es por eso que a usted le dicen el tronador Tengo una familia que se quedará muy sola Ahora ya es muy tarde, eso no entiende mi pistola Compágame el paro, se lo pido por mis hijos La neta no puedo, todos me piden lo mismo Váyale rezando porque usted ya no la libra Si usted aquí me mata puedo hacer que usted me siga No se ponga el rinco que fue usted quien me falló Como es cerco no le digo que se me cayó Se acuerda del trato que quedamos aquel día Si le cala a usted mi vieja tiene puntería Ánimo pariente, ya quedamos con eso Cierro